Llama a un teleoperador. 600 euros al mes y quieren que la gente se independice de casa de sus padres. Y hoy estoy de huelga no solo por el convenio colectivo, que la verdad es que es una vergüenza, sino también porque mi empresa ha planteado un héroe a nivel nacional que afecta a más de 600 operadores. Yo trabajé durante una semana en telemarketing y es el trabajo más friki y más agotador que he hecho en toda mi vida.